Muy buenas tardes. Hoy hemos conocido los datos del paro del mes de agosto. Siempre son malos. Claro, este año, a pesar de que las cifras pueden estar y están condicionadas solo por la pandemia, por los ERTE, por la situación que vivimos, es para echarse a temblar. Eso que quede claro. Vamos a ir a peor, con toda seguridad. Esto lo saben todos los gobiernos. El central, los autonómicos, intentan, a pesar de todo, en sus mensajes matizar y maquillar unas cifras que ya dejan 75.785 desempleados en la comunidad autónoma de Aragón. Cifras que, evidentemente, son incomparables, por ejemplo, con las que teníamos hace un año. A partir de ahí, lo que es clave y es lo que no está haciendo ni parece que vaya a hacer el gobierno central, del que dependen mayoritariamente las políticas de empleo, es crear y generar la confianza, la seguridad necesaria. Estimular, precisamente, a que se contrate. Ayudar a aquellas empresas que lo están pasando fatal en la medida que se puede ayudar, no a través de subvenciones, no a través de lo que siempre creen algunos, sino dándoles las garantías, la seguridad y la confianza de que en España va a generarse riqueza y de que se puede generar empleo y de que podemos salir de ésta antes que después. Pero mucho me temo que las políticas del gobierno de Sánchez y de Iglesias van en la dirección contraria. Es miércoles 2 de septiembre. Noticias en el Radio Aragón y en la TLTV. Comenzamos. En agosto pasado, en este mes que acabamos de dejar respecto a julio, ha subido el desempleo en Aragón en 1.138 personas, un 1,5%. Ha subido en las tres provincias. Ha subido en todos los sectores. Así lo expresaba la consejera de Economía del Gobierno de Aragón, Marta Gastón. Mes de agosto, por lo tanto, los datos no son buenos. El incremento porcentual, podríamos decir, que incluso no es tan malo. En tanto en cuanto la situación sanitaria no sea favorable, la economía y, por tanto, como principal termómetro, el empleo es, de forma paralela, malo. Así que nos quedan muchos meses, espero que no años, de dar noticias negativas o muy negativas respecto al paro. Con lo que ello, evidentemente, trine de consecuencias para la economía y para el bienestar de los ciudadanos. Estas son las cifras. Fíjense, respecto a julio del año pasado, el paro ha subido en la provincia de Zaragoza en 11.437 personas, un 23,36%. En términos porcentuales, en la de Huesca, un 32,89% y en la de Teruel, un 30,49%. Cifras escandalosas que sí, que hay una pandemia, pero hay que poner, insisto, las medidas necesarias para que esa máquina de generarse empleo vuelva a reactivarse. Se vamos ya con otras noticias de Aragón de este día. El Partido Popular en las Cortes de Aragón critica con dureza lo hecho hasta el momento en materia de residencias por parte del Gobierno de Lambán. Anuncian una proposición no de ley que llevarán al Pleno de mañana para proponer al Ejecutivo aragonés una serie de medidas para la protección de los usuarios y de los trabajadores de las residencias de personas mayores frente a la COVID-19. El Gobierno de Aragón, según su portavoz en estos casos, María Norón, va por detrás, a contrapié. Las residencias están solas. María Norón se preguntaba esta mañana dónde está el plan de rescate que prometía Lambán. La escuchamos. Han recibido cero ayudas, una de 1.400.000 euros para 300 residencias, y yo me pregunto dónde está la ayuda real, dónde está ese plan de rescate a las residencias que prometía el señor Lambán en mayo. Nosotros hace cuatro meses empezamos a presentar iniciativas que se aprobaron por unanimidad, y en esta segunda ola era importante lo que les decía, ese fortalecimiento de las residencias. Las medidas que se aprobaron o no se han puesto en marcha o han llegado tarde. Los populares piden ayudas directas para la compra de EPIs, test obligatorios para residentes y trabajadores cuyos resultados se conozcan con mayor antelación, con 24 horas. Ahora, en algunos casos, llegan hasta 10 días. Refuerzo de personal, más de 200 trabajadores están ahora de baja. Y un protocolo de coordinación entre sanidad y servicios sociales. Vamos a hablar de otras cuestiones. El curso escolar ya saben que genera estos días muchas noticias. El gobierno central habla de un permiso retribuido, pero solo en el caso de que un niño dé positivo. No en el caso de que un niño tenga que aislarse y quedarse en su casa confinado porque haya otro positivo. Las familias están que trinan. El gobierno de Aragón, al respecto, esta mañana Maite Pérez no se ha manifestado al respecto. Sí que lo ha hecho en torno a esos 350 profesores, docentes adicionales. A la pregunta de si estarán ya desde el primer día de curso, esto es lo que ha contestado la consejera de presidencia del gobierno de Aragón, Maite Pérez. Tenemos más del 80% de nuestras aulas tienen 20 alumnos y la contratación de los profesores propio y que deviene precisamente de estructurar grupos, que puede haber 25 grupos y tengan que hacerse otro grupo, estarán en el primer día de clase como no puede ser de otra manera. Destacamos de los acuerdos del Consejo de Gobierno el inicio de expediente de contratación de obras del Centro de Salud del Barrio de Jesús, en Zaragoza, una reivindicación que llevaba muchos años por parte de estos vecinos. 5,5 millones de euros en un gasto plurianual hasta 2022. Se creará una nueva área de salud en la capital aragonesa. El comienzo de obras está previsto para fines de este año o inicios del 2021. Los últimos datos de la pandemia nos dejan 275 nuevos casos de coronavirus en Aragón, los datos que como siempre da ayer por la tarde el gobierno de Aragón, 78 casos más que el lunes y en este momento los asintomáticos suponen el 57%. 11,39% es la tasa de positividad. Es decir, que cuando se detectan los PCRs, el 11% de ellos dan positivo. Otro tema que vuelve, y no es como el turrón por Navidad, vuelve antes. Me refiero a la tomadura de pelo que Renfe somete con cierta frecuencia, con demasiada frecuencia, a Aragón. Y es que ahora hay una merma en horarios y frecuencias que está afectando gravemente a Caspe, a Grañén, a las comarcas del Bajo Aragón, Caspe y los Monegros. Estamos hablando de servicios ferroviarios fundamentales que conectan Zaragoza con Barcelona y con Lérida. Clemente Sánchez Garnica, senador del partido aragonés, se refería a esta cuestión pidiéndole al gobierno de España y a Renfe que rectifique. Porque afecta directamente al ámbito rural y a sus habitantes, y por ello, a su desarrollo económico y social. Segundo, porque en ningún caso el estado de alarma y sus restricciones puede ser una excusa para limitar los derechos de los vecinos de Caspe, Grañén y de sus comarcas. Y tercero, porque Renfe tiene la obligación de cumplir con el servicio público encomendado. Renfe parece Eduardo Manostijeras por lo de recortar a diestro y siniestro en Aragón. Ya ven, lo que importamos en Madrid. Esto tampoco es nuevo, por desgracia. Otra preocupación, ya saben, el tema de los temporeros, aunque al gobierno de Aragón no le gusta que digamos temporeros. De ahí vinieron fundamentalmente los primeros rebrotes de este verano. Y esto no ha terminado, claro, porque ahora estamos hablando de la vendimia. La vendimia que mueve, evidentemente, a un amplio contingente de mano de obra. Joaquín Olona, el consejero del ramo, el consejero de Agricultura y Ganadería del gobierno de Aragón, está convencido de que se va a dar esa vendimia, esa campaña, con todas las medidas de seguridad. Le escuchamos. Lo mismo que venimos durante los últimos años constatando cómo esta magnífica organización se traduce en ventajas comerciales, pues ahora se traduce en ventajas también a la hora de afrontar las responsabilidades del propio sector en relación con la gestión de una situación tan complicada como es la vendimia en situación de pandemia, que, en fin, yo me atrevo a asegurar que se va a desarrollar no solo con normalidad, sino con garantías. Este pasado lunes, vamos ya con las noticias de Zaragoza, finalizaba el plazo para solicitar las ayudas, los microcréditos que ha puesto en marcha el consistorio. La consejera de Hacienda, María Navarro, hacía este primer balance esta mañana de lo que han supuesto esas ayudas. El Gobierno está relativamente satisfecho porque hemos sido capaces de canalizar 1.466 solicitudes, pero un importe aproximado de 8,5 millones de euros. La mayor necesidad económica y financiera fue la necesidad de liquidez. Detectamos entonces que nuestros pequeños empresarios, nuestros autónomos, nuestras pymes, no habían tenido acceso a líneas de financiación bancarias. Y una nota cultural. Durante cinco jornadas del 22 al 26 de septiembre, escritores de novela histórica abordarán aspectos como el misterio del Santo Grial, el Papa Luna, la muerte de Carlos de Viana o la figura del Papa Luna. Son las primeras jornadas de novela histórica Ciudad de Zaragoza que se centrarán en esta ocasión en la Corona de Aragón. Dos noticias en Teruel. La primera referida a los datos del paro tan preocupantes que les hemos comentado antes. El número de parados en la provincia de Teruel ha aumentado en 40 personas en agosto con respecto a julio. Son ya 6.415 parados según los datos que se han conocido hoy. Y el Movimiento Ciudadano Teruel Existe ha lanzado en redes sociales un vídeo sobre las deficiencias de la Nacional 330 a su paso por Teruel, donde se ve como un turismo tiene que frenar en una curva y recular para poder dejar pasar a un camión que circula por el otro carril. El vídeo recuerda al que hace dos años se hizo viral sobre aquel tractor que adelantaba a un tren. Reivindica una conexión con Cuenca digna en este siglo XXI. Vamos ya con la noticia económica del día. Fíjense en este dato, el precio de la vivienda en alquiler se ha encarecido un 32% en cinco años en Aragón. Desde 2015 supera ya los 8,45 euros por metro cuadrado, según un informe del portal inmobiliario Fotocasa. En Zaragoza el incremento acumulativo alcanza el 30,4%, es decir, llega a los 9 euros por metro cuadrado. Si piensan que esto es mucho, la media nacional ahora mismo se sitúa en el 52% de aumento en el último lustro. El depósito no es la mejor opción para la inversión a largo plazo y te voy a explicar por qué. Si inviertes 10.000 euros en un depósito bancario, al cabo de 10 años se acaban convirtiendo en 8.400 por las comisiones bancarias y la inflación generada. La misma inversión en bolsa te reportaría 18.000 euros más. DescubreFondos.com, el asesor automatizado de inversión que te ayuda a invertir tu dinero de forma inteligente y personalizada. Tiempo de entrevista. Saludamos al director general de Medio Natural y Gestión Forestal del Gobierno de Aragón, Diego Bayona. Señor Bayona, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy bien. Muy buenas tardes. Bueno, han pasado, podemos decir, los dos meses más veraniegos, julio y agosto. ¿Qué balance podemos hacer hasta ahora de esa campaña de todos los años de prevención y extinción, el operativo contra los incendios forestales? Bueno, pues el balance es bueno. Es cierto que todavía estamos en máxima activación, todavía nos queda el mes de septiembre, pero como dices, han pasado los meses que a priori son los peores, ¿no?, para los incendios forestales. Partíamos de una situación muy buena, climatológica, con un riesgo muy bajo a principio de este periodo de máxima activación, en junio. Y bueno, durante el año, aunque ha habido momentos de mayor riesgo de incendio, que ha habido momentos puntuales, sobre todo este mes de agosto, con un riesgo de incendio muy alto, pues es cierto que hemos tenido, tanto en número de hectáreas como en número de incendios, pues unas cifras inferiores a la media de los últimos años. Por lo tanto, el balance ha sido bueno. Los incendios que ha habido, pues prácticamente la mayoría de ellos han quedado en conatos. Y bueno, pues hablamos de que el incendio más grande, en este caso fue en Sao Daba, y afectó a menos de 50 hectáreas de masa forestal. Por lo tanto, en comparación con otros años, hemos tenido una campaña, pues, bastante buena. Está claro que es el verano más atípico de nuestras vidas, en todos los aspectos. ¿De qué manera ha afectado la pandemia, la COVID, tanto en sus inicios, ¿verdad?, antes de que llegara el verano como ahora, en la época estival? ¿Cómo creen que ha afectado? Bueno, pues es cierto que esta pandemia en la que todavía estamos inmersos ha afectado a todos los ámbitos de la sociedad y también a la prevención y a la extinción de incendios. En los meses donde comenzó todo esto, pues tuvimos, como el resto de actividades, tuvimos que mantener, pues tuvimos que realizar ciertos cambios para poder mantener esta actividad con seguridad, cambios que todavía se mantienen adaptados a las nuevas medidas que se han ido tomando. Hablamos de que a mediados de marzo, cuando empezó la pandemia, pues tuvimos un mes en los que el operativo de incendios, pues trabajo de localización, de hecho atendió a los incendios que surgieron en ese momento, pero es cierto que no se pudo atender de la mejor forma a todos los trabajos preventivos tan necesarios en esa época del año. Eso lo hemos ido corrigiendo, debemos intentar este año todavía avanzar más en esos trabajos preventivos y luego pues también nos ha llevado a tomar muchas medidas, pensando en la seguridad de los trabajadores, pues medidas a la hora de poner más vehículos a disposición de los trabajadores para poder atender a incendios en aquellos momentos en los que no se podía ir más de dos personas por vehículos, si recordamos, y eso nos afectaba incluso a los protocolos de vuelo en helicóptero para la extinción, etc. Ha sido bastante complicado, como ha sido en todos los ámbitos, pero es cierto que hemos mantenido el dispositivo siempre en marcha y hemos atendido de la mejor forma posible, por supuesto, a la emergencia y a esos trabajos preventivos, pues teniendo en cuenta los condicionantes, pues se ha ido avanzando en ellos y esperamos poder continuar en lo que queda de año para sacar el mayor trabajo posible. Por último, aprovecho para preguntarle por ese cambio o los cambios que se quieren hacer en el modelo del operativo de prevención y extinción de incendios, que has citado ya algunas críticas por parte de los sindicatos. Me gustaría que nos aclarara sobre todo cuál es la intención, qué se quiere cambiar en el modelo. Bueno, tenemos un modelo de prevención y extinción de incendios que viene, bueno, que mantenemos desde hace ya décadas en una dinámica parecida y que tiene cosas positivas que funcionan bien y cosas que vemos con líneas de trabajo a mejorar. Estas líneas de trabajo a mejorar tienen que ver especialmente con los bomberos forestales de la empresa pública Sarga. Todavía no hemos conseguido profesionalizar este sector del operativo de incendios. Todavía siguen trabajando con una inestabilidad laboral asociada presupuestariamente los meses que pueden trabajar. Eso hay que corregirlo, hay que dar estabilidad laboral a todo el operativo de prevención y extinción de incendios para profesionalizarlo. Y además tenemos un nuevo PROCINFO que se aprobó en 2018. El PROCINFO es el plan de emergencias por incendios forestales que nos marca ya unas líneas de trabajo en las que también debemos corregir. Estas líneas de trabajo pues tienen que ver con que cada vez nos enfrentamos, aunque este verano haya sido atípico, nos enfrentamos cada vez a una situación en la que los grandes incendios forestales van a ser más frecuentes y eso conlleva un grado de especialización mayor a la hora de atender a esas emergencias. En este sentido, cuando decía que hay partes que funcionan y partes positivas, no está en ningún caso en duda que la dirección de estos incendios tenga que seguir estando a cargo de los funcionarios de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal y de los agentes de protección de la naturaleza como dirección a pie de campo. Eso no está en discusión, esa parte la tenemos que mejorar en todo lo que comentaba, sobre todo en estos temas de especialización y de preparación hacia estos grandes incendios que las cifras nos dicen que cada vez serán más frecuentes y como decía antes, pues bueno, tenemos muchas carencias en esa parte del operativo forestal relativo a la empresa pública Sarga, tanto en formación, en especialización, en contratación durante todo el año también para avanzar en esos trabajos preventivos que son importantísimos más allá de la extinción y en esa línea tienen que ir esos cambios. Estamos ahora inmersos tanto en un proceso de participación en la que puede aportar todo a todas las personas del sector que lo consideren y así lo están haciendo y además estamos ya trabajando en diseñar esos cambios de la mejor forma posible para atender en base al riesgo de incendio que tenemos en Aragón e implantar un dispositivo que cumpla todos los condicionantes. Diego Bayona, Director General de Medio Natural y Gestión Forestal del Gobierno de Aragón, muchas gracias por estar hoy con nosotros en este tiempo de entrevista en el informativo de Radio Aragón. Gracias. Muchas gracias a vosotros. El Real Zaragoza ha conseguido la cesión del extremo italiano Luca Zanimacchia de 22 años procedente de la Juventus de Turín. Cesión por una temporada que incluye una opción de compra. Es un extremo, un jugador internacional en categorías inferiores de Italia que ya ha llegado a debutar con el primer equipo de la Juventus en el final de esta pasada temporada. Es una promesa importante del fútbol italiano que llega al Real Zaragoza para adquirir experiencia y desde luego está llamada a ser una pieza importante en la ofensiva del conjunto que dirige Rubén Baraja. Tendrá que salir más gente en el Real Zaragoza y tendrá que llegar evidentemente a algún delantero más para sobre todo aportar el gol que necesita la escuadra blanquilla después de la marcha de Luis Suárez. Para mañana jueves se espera mucho sol en Aragón, cielo poco nuboso o despejado, temperaturas mínimas en ligero descenso en el Valle del Ebro, pero por contra subirán en zonas de montaña. Lo que van a subir son las máximas, un par de grados con respecto a las de hoy en toda la comunidad. Y el viento ya flojo. Nos olvidamos del Cierzo para mañana, 31 grados de máxima en Zaragoza, 30 en Teruel, 29 en Huesca, las mínimas fresquitas en el entorno de 11, 12, 13 grados en las capitales de provincia aragonesas. Antes de la despedida también les comentamos que Aragón va a recibir un total, un montante de 53,4 millones de euros procedentes del gobierno central. Es el Fondo COVID para la educación, algo absolutamente básico y fundamental ya que se va a aumentar el gasto en educación como consecuencia de todas las medidas que se tienen que implementar en este curso escolar que está a puntito de comenzar. Ojalá que todo ese dinero repercuta en control, en prevención, también en seguridad, seguridad y tranquilidad que necesitan las familias aragonesas que están a pocos días, como digo, de llevar a sus niños al colegio en el curso más extraño y más intranquilo de todos. Con esta noticia nos despedimos, volvemos mañana, como siempre, fieles a nuestra cita aquí en el Radio Aragón y en la Telte TV. Que sean felices, hasta mañana.